hola y bienvenidos a todos a mi canal y pues este vídeo como podrán ver lo estoy comenzando en el carro y es porque me voy para target y las tienditas que tiene alrededor está holta vas dj max no sé qué más no me acuerdo de las otras tiendas pero me dirijo hacia allá porque tengo como que una idea para un vídeo este d de hacer un maquillaje completo con una marca específica sólo les pregunté en instagram que si querían que me maquillara con todo de ellos o bueno y hasta ahora bueno está ganando y alguien me dijo que lo hiciera de los dos pero éste no no sé no sé cómo lo voy a hacer y espero que se vea bien porque estoy grabando con el celular y me imagino que la calidad no es muy 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 buena y pues decidí hacer el blog y así llevármelas conmigo para que vean no sé estaba aburrida y pues decidí grabarles porque hace tiempo no hago blog y también porque hoy es lunes creo que es día ferial bueno si es día ferial porque mi esposo está libre so le deje al nenes para que pues yo pueda ir por ahí de shopping a mirar distraerme pasarla súper tener un momento de mí para mí porque soy mamá y hay veces que necesitamos tener como que nuestro espacio para hacer cosas y eso pero y es otra cosa es que salió el sol al fin llevamos como literalmente dos semanas full lluvia pero una cosa increíble y al fin este salió el sol así que tengo que aprovechar también esos no me convence no me gusta me voy a poner unos rojos pero dije voy para estar que sea como para un lipstick rojo pero no son a eso lo que voy a estar haciendo y me voy a llevar así que así que nada vamos ahora a comenzar a guiar porque el caminito es bastante largo son como media hora yo creo como 25 minutos para llegar a mi a target so vámonos que se nos hace tarde como tú me llegas este día que me quiere entender y yo no ando buscando amor ni nada que me pueda comprar todo el mundo no 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 todo el mundo y de la persona no que pasa mi casa la noche com más Abrazame fuerte Y no tengas miedo amor Déjame explicarte Que no sé Ya llegué a Target Así que vamos a ver que conseguimos aquí de Wedding Wild y Elf Pero como les dije Wedding Wild estaba ganando Así que vamos a ver que conseguimos aquí de Wedding Wild Si no, vamos a Orta que también está por ahí Esperemos que la gente no me mire rara Bueno ya llega la parte de maquillaje Y esto está súper lleno Este Target y todo el mundo me mira raro pero pues Estoy en el área de Pixi Y sorprendentemente Creo que eso es una palabra Está lleno Copper Girl Maybelline Y yo estoy buscando Wedding Wild Este Porque Wedding Wild fue Lo que ustedes eligieron en Instagram Así que Eso es lo que voy a buscar Esta base me encanta Esta es mi favorita Y estoy viendo que ahora tienen Polvos Ahí está la paleta que yo quiero Tienen las tres Oh my goodness Yo las quiero todas Esta me gusta mucho Esta está súper linda Wow Y estos aceites me llaman la atención Están súper cool ¿Por qué no escogieron Elf? Yo quiero probar esta paleta Yo creo que la voy a coger Oh my god Hoy yo tengo puesta La base nueva de L'Oreal Y acabo de ver Que tienen El corrector nuevo de L'Oreal Que yo lo estaba buscando Y tienen muchos Yo creo que yo voy a coger uno Yep A ver que tal Si funciona Y eso Solo les quería dar un update Y es Que La mayoría de las personas Han escogido Eh Wedding Wild Pero que pasa con Wedding Wild Eh Fui a la sección De Wedding Wild Y estaba Súper Vacía Y Era una sección Bien Bien pequeña So Decidí pues Hacer Este video De maquillaje Solamente De Elf Pero no se preocupen En un futuro Espero que cercano Les haga el video De Maquillándome Solamente con productos De Wedding Wild Porque Tendría que pedir Todos esos productos ¿Cómo se dice? Online Y se me va a tardar Bastante en llegar aquí Así que Eh Fui a la sección De Elf Y la sección De Elf Era gigante Tenían de todo Un poco Estuvo brutal Así que pues Decidí coger Eh Las cositas De Elf Todavía me faltan Como dos o tres cositas Os voy a ir a Horta A ver si las consigo Ahí Bueno ya llegué a Horta Así que vamos a ver Si consigo Lo que me falta De los productos De Elf A ver Cómo nos va Miren Tienen la base nueva De Tarte Qué brutal ¿Dónde está Elf? Aquí está El área De Elf Y no tienen Mucho En Target Tenían más Y yo quería Este polvo Ay perdón Este polvo Pero no hay Este Así que voy a tener Que no sé Hacer algo Oh miren Este iluminador Estaba también Buscando un iluminador Y acabo de notar Que tienen este Que es como doble Eh Yo escogí Este que está aquí Pero yo creo Que voy a coger este No estoy segura Porque tiene dos En uno No sé Vamos a ver Pero venía Por un polvo Venía por este polvo Pero no lo hay Y este Es muy clarito So No sé Qué voy a hacer No sé Qué voy a hacer Bueno Ya estoy de regreso Eh Lo único Que pude conseguir En Olta Fueron Unas pestañas postizas Y literalmente No iba a usar Pestañas postizas Pero vi esas Y me gustaron Y pues las cogí Eh Iba a coger El iluminador Pero después Me acordé Que ya yo Había comprado uno Y pues literalmente Lo único Que creo Que me falta Es el polvo Que me gustaría Muchísimo Ese Pero el que les había Enseñado Pero No lo tienen No lo tenían Tampoco Eh No tenían Ese polvo Tampoco En Target Ni en Olta Tendría que checar Walmart Pero no sé Como que no quiero Ir a Walmart Así que Yo creo que voy a Hacer el video Con Y me lo voy a sellar Con los polvos Que ya yo tengo Pero por todo lo demás Va a ser Elf Y estoy súper emoción Nada Así que No olviden Suscribirse A mi canal Y activar Esa campanita De notificaciones Para que vean Ese video Maquillándome Con solo productos De Elf Este Ajá Porque va a estar Súper cool Va a estar cool Bueno eso pienso yo Que va a estar cool Yo creo que este video Lo voy a dejar Hasta aquí Porque No tengo más Nada que grabar En mi casa No hay nada que hacer No hay nada que grabar Interesante Así que como les dije No olviden Suscribirse A este canal Para que Pues no se pierdan El video De De los productos Bueno Maquillándome Con productos De Elf Y Pues nada Nos vemos En el próximo Videito Yo sé que este video No fue súper wow Ni tan entretenido Ni nada por el estilo Pero Voy a tratar de Mejorar De perder mi miedo Con esto de Bloquear Y eso Pero quería que vieran La parte Pues de la compra Y eso De ¿Cómo se llama? De estos Productos So esto sería Como que parte Uno De los videos De Elf Pero Les muestro Lo que compré Les voy a dar Un sneak peek De las cositas Que compré Para este video Que van a estar Viendo pronto So Ya saben Que Tengo esta paletita Que estoy loca Por usar ese amarillo Así que lo más seguro Ese es el color Que voy a usar Para El maquillaje Que les voy a estar haciendo Y espero que el aire No se escuche tan alto Déjame bajarlo Un poco Entonces También tengo Esto Que está aquí No voy a hablar Mucho de nada Porque lo van a estar Viendo en ese video Tengo esto 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 Enseñando todo Súper Súper rápido Eso es todo Lo que voy a enseñar Todo Todo Lo que voy a enseñar Porque Ya les dije El videito Viene pronto Espero que Después de este Rapidito Les suba Ese video También Bueno Se los grabo Y se los suba También So Como les dije Nos vemos ya En el próximo video Porque Me voy Voy a guiar Y no quiero Grabar y eso Porque quiero llegar rápido Porque tengo un hambre La gordura Me ala No se ni que voy a hacer Pero nada Ahora si Las dejo Gracias por este video Y si Bye